y tenemos ya a nuestra queridísima Daniela Pastrana que ya se encuentra con nosotros a quien le damos la más cordial bienvenida Daniela muy buenos días bienvenida hola cómo están pues ha estado muy activo y muy variado el programa muchos temas para empezar la semana vaya vaya que estamos desbordados mi querida Daniela Pastrana pues pues Daniela ustedes y pie de página tú particularmente has estado dándole seguimiento al caso de los compañeros triquis acá que están acá en la Ciudad de México así que recuerdo que mientras nosotros andamos con lo de don Raúl tercero pues tú entraste también con lo de don Raúl tercero pero también entraste tenías un seguimiento también con lo del pueblo triqui que están que se van y que les cumplen que les cumplen y que no les cumplen Daniela Pastrana sí bueno lo que pasó ayer ya me pareció realmente el el extremo de lo que no se debe hacer de lo que no cuarenta y tantas familias que por un conflicto que es viejo o sea y sabemos perfectamente que el tema de los triquis no es una cosa nueva una cosa que tiene ya un par de décadas que es complejo efectivamente que hay muchas versiones pero que hay una que a mí me parece fundamental el 26 de diciembre a punta de bala tuvieron que salirse de sus casas eso es indiscutible y desde el 26 de diciembre no han podido regresar todas las familias con sus hijos entonces qué es lo que ellos estaban pidiendo acá o qué es lo que al que vinieron a decir denos garantías para regresar ahora cuáles han sido esas garantías o cómo ahí ha estado la discusión hay quienes no porque ellas de pronto decían bueno vaya que vaya a la guardia nacional que nos acompañe porque no hay quien más o sea a quién más le decimos el gobierno estatal pero ya sabemos cómo cómo funciona el gobierno de alejandro murad que nada más dice qué hace y no hace y entonces decían pues es nuestro último entonces yo ahí los agarré en justo en una manifestación fue muy curioso porque iba a ser una manifestación que creo que era contra félix algao macedonio de feministas y entonces le dije dónde están me regresé a me fui a buscar las alzócalo y me encontré una marcha de las triquis y les dije pues hablemos de estas otras mujeres creo que lo platicamos aquí en el programa y pues desde entonces he estado siguiendo el tema porque a mí lo que me parece increíble es que lleven siete meses viviendo en la calle de la ciudad de méxico en el eje central en el zócalo en donde sea y no pueden tener garantías para regresar a su casa a su casa o sea es una cosa simple más allá de todas las complejidades que puede tener el tema de los triquis y del mur y de la multi y de lo visor y de qué organizaciones es que estas señoras con sus hijas que además las niñas son encantadoras tienen sueños corren juegan como todos los niños están viviendo en la calle en el asfalto de la ciudad de méxico en la ciudad que además es muy agresiva a veces con las personas indígenas y pues ahorita teniendo lluvia entonces qué pasó ayer porque ha habido reuniones minutos lo hemos preguntado se ha insistido con ese tema en varios momentos en las conferencias ayer me habló muy temprano uno de los representantes de del grupo que estaba no estaba acá estaba en oaxaca y nos dijo ya hay un acuerdo no se regresan a tierra blanca copala se regresan hoy bueno no fue ayer fue si fue yo estoy perdida en los días no sé si fue antier o ayer hoy creo que es lunes y nosotras pues veníamos regresando de guerrero de lo de las vacunas de ir a ver lo de las vacunas Isabel y yo y entonces dijeron hay conferencia de prensa a las seis de la tarde y empacamos y nos vamos eso fue así tal cual y ellos pues agarraron un carro un camión para venirse para acá para acompañar ese momento y para estar en la conferencia y nosotros pues nos preparamos para decir pues ahora vámonos de nuevo a ver que este pues cómo va con el regreso y lo que pasó pues es que la conferencia se retrasaba entró una llamada y les dijeron siempre no o sea esperen unos más días que no se haya que no que no queremos que vaya prensa o no sé qué tantas cosas se puso ahí un poco tensa la cosa en la llamada no se entendía muy bien qué pasaba y pero al final el asunto es que ellas ya empatadas ya habíamos hecho y se había hecho las fotos de la última comida en el frente de la alameda y pues les dijeron que siempre no que necesitaban más días los dos gobiernos y pues era una cosa muy triste Ernesto era una cosa muy triste estar viendo ahí a las señoras en medio de la lluvia en una conferencia en el en la calle en el asfalto a oscuro lloviendo y pues todos a desempactar que pues que siempre no se iban y pues en eso nos quedamos así estamos en que les pidieron más días otra vez una vez más se volvió a aplazar porque daniela cuál fue el pretexto el argumento que les dieron para que no pudieran regresar es que no hubo una cosa muy clara lo que único que les dijeron es que necesitaban más días más tiempo para acordar a mí lo que me parece increíble es que o sea si se movilizó todo si se convocó a conferencias y se llegó a a a esta definición de ya nos vamos fue después de como no sé diez minutos o cuántas reuniones creen que o sea en estos siete meses ha habido cualquier cantidad de manifestaciones de reuniones de minutos y no había un acuerdo entonces ya les digan ok ya está el acuerdo ya el gobierno federal está listo el gobierno estatal está listo se regresan hoy están las condiciones y que a la hora de la hora en plena conferencia digan pues no siempre necesitamos más tiempo me parece que es justamente lo que no se debe hacer no o sea de por sí ya es bastante desgastante estar aquí en la ciudad de un mundo en la calle y luego tiene las condiciones en las que están con las lluvias y luego pues que te generen esas expectativas para que luego no hay una explicación clara eso es eso es la lo que te puedo decir no no hubo en ningún momento una posibilidad de decir algo concreto porque no pues necesitaban más tiempo algo no estaba bien ahora es importante bueno lo que sí hay que decir y eso sí se los quiero decir es que si es importante es una zona que todos sabemos que hay riesgo y que tiene que regresar con las garantías necesarias o sea si si hay un una señal de que pues eso no va a ser pues está bien detenerlo pero digo después de siete meses ya pues daniela pastrana pues es un caso que habrá que darle lamentablemente seguimiento y decimos lamentable porque pues hay que estar ahí pendientes de lo que va a suceder es algo parecido que le hicieron también a don raúl tercero y retrasar y retrasar y retrasar de hecho llegaban llegó un mensaje de de él ayer donde le volvieron a posponer la visita para la ciudad de méxico para dar seguimiento para su hijo alejandro que está desaparecido este pues es la segunda vez así que ya es el segundo mes que le cancelan así que pues hasta nueva fecha y pareciera que es un aquí sí es un uso y costumbre pero de la autoridad este este tipo de dilaciones hacia poblaciones indígenas y no hay que perder de vista otra vez el papel que está jugando el gobernador de de oaxaca alejandro murat que si en algo se ha distinguido es en incumplir los acuerdos la palabra y darle protección y cobijo a poblaciones indígenas que están en cuestión de vulnerabilidad extrema frente a grupos armados lo mismo que en el caso de san pedro y san pablo ayutla ya con sentencia pues sigue sin conectar en fin es algo es algo que pues tendremos que darle seguimiento y hacerle pues la presión el trabajo periodístico no nos queda de otra daniela pastrana como siempre muchísimas gracias por tu valioso trabajo no pues gracias por y qué bueno que estemos en esto de estarle poniendo el ojo a los gobernadores yo no sé bien por qué creo que a veces pienso que el presidente a veces no quiere abrir tantos frentes pero pero es que a veces si hay como un cuidado especial con ciertos gobernadores que tendrían que estar haciendo mucho más digo oaxaca es chapas es puebla no entonces pues sí nos toca a nosotros estar ahí pues sí habrá que preguntarse por qué y habrá que ver también revisar también la actitud de los gobernadores hacia el presidente que como él mismo dice lópez obrador insiste daniel ernesto amor con amor se paga habrá que ver si este amor que le expresan estos gobernadores es sincero y puro habrá que ver y eso no tiene nada que ver con que se tenga que cumplir con las garantías individuales y los derechos humanos particularmente de pueblos indígenas más allá del amor que con amor se paguen entre ellos en fin seguiremos dándole seguimiento daniela pastrana un fuerte y fraterno abrazo como siempre así es pues este pues ahí seguimos ahí nos seguimos viendo Daniela chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!